El Enzim Golf ha acogido el cuarto campeonato de Madrid de clubes sin campo, donde 17 equipos representados, cada uno de ellos por 7 jugadores, se ha medido bajo la modalidad Medal Play Handicap. Los clubes sin campo están proliferando en nuestra comunidad como alternativa para agrupar a los jugadores independientes. En la actualidad, son aproximadamente cerca de 3.000 los golfistas madrileños que pertenecen a alguna de estas entidades. Sí, el club sin campo acoge y recoge todo aquello que los clubes no pueden acoger, bien por el exceso de socios o por la propia idiosincrasia de que un campo necesita unas posibilidades económicas o incluso el jugador de golf que lo que quiere es jugar con amigos y tener su propio circuito y no moverse o jugar por todos los campos posibles. Ahora mismo en este torneo vamos a tener 17 clubes sin campo y que acogerán aproximadamente entre 2.500 y 3.000 personas. ¿Cuál es el perfil del socio de un club sin campo? El perfil del socio es variopinto. Es un perfil que empieza con un jugador iniciado o recién iniciado y progresa dentro de un club sin campo y se integra en él hasta el punto de que luego tienen sus premios adicionales como son por ejemplo el jugar riders contra otros clubes y progresar dentro del club y progresar conjuntamente todos los socios del club. Entonces en un club te encuentras con los novatos que son handicaps altos hasta los que son antiguos en el club y que son handicaps pues en torno a 3, a 2 o incluso a 1. Por eso cada club tiene una amplia gama y un espectro muy amplio de jugador de golf. Juan Carlos, en esta edición 17 clubes se dan cita en el encín en lo que parece ser el embrión de un futuro circuito, ¿no? Efectivamente, y esto es una noticia que da la Federación de Gol de Madrid y estamos trabajando para que el año que viene haya un circuito serio con aproximadamente 7 pruebas para todos los clubes sin campo y en formato match play. Este año, amigos del año 19, definen título. ¿El presidente del comité de independientes tiene favorito o no? Yo no tengo favorito. Yo lo que quiero es que la gente se divierta, que los clubes se diviertan, que se integren y obviamente yo procedo de uno de ellos. Es decir, mentiría si dijera que el Foro 2000 no es mi favorito. Entre otras cosas porque además traen un equipo este año estupendo. Yo creo que son los que menos handicap tienen o muy cercano a ello. No se cumplieron los pronósticos de Garrido y Foro 2000 acabó en tercera posición, justo por detrás del combinado de la Federación de Madrid. Galaxia Golf fue el mejor de los 17 equipos con un resultado de 430 golpes, que le otorgaron una cómoda victoria. Gracias. 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 Gracias.